Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cómo puedes tener una piel perfecta, libre de manchas o que esté completamente lisa sin necesidad de utilizar maquillaje. Te daré los mejores trucos para ello. Así que no esperes más, acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Todas deseamos que nuestra piel esté completamente hermosa y libre de manchas, arrugas, quemaduras u otras imperfecciones para que luzca completamente rejuvenecida. Y esto lo deseamos realizar sin necesidad de utilizar maquillaje, ya que de esta manera, por supuesto, podemos subir nuestra autoestima y sentirnos seguras con nosotras mismas. Sin embargo, es algo complicado el encontrar una piel que sea completamente perfecta, ya que siempre van a existir unas que otras cositas que no te gusten en ella. Y esto muchas veces se debe al tipo de tu piel, es decir, si eres de piel grasa, piel seca o piel mixta. Sin embargo, lo que sí es posible es poder buscar que esta esté muy sana. Así que vamos a descubrir todo ello para que puedas lograr y tener muy buenos resultados en la piel de tu rostro y de todo tu cuerpo. Y para ello, lo que debes empezar a hacer es cambiar ciertos hábitos de tu vida, ya que muchos de ellos influyen directamente sobre la salud de tu piel. Por ejemplo, lo recomendable es que inicies por tener una buena alimentación. Y con esto me refiero a que puedas incluir en tu dieta balanceada alimentos que sean ricos en vitaminas como la A, la C y la D, los cuales influyen directamente sobre la salud de tu piel. Y muchas de estas vitaminas las puedes encontrar en alimentos como las nueces, salmón, pescados frescos, espinacas, tomates, entre otros que sé que podrán darte muchos beneficios a tu cuerpo en general. Además, recuerda que siempre será necesario al poder dejar atrás aquellos alimentos que son altos en azúcares o en grasas saturadas que por supuesto pueden perjudicar o traer complicaciones en tu salud. Así que lo mejor es que puedas sustituirlos por aquellos que sí podrán ayudarte. Ahora bien, algo que también puede beneficiarte en gran medida es tener muy buena hidratación, ya que esto se encargará de que tu piel esté fuerte y protegida de agentes externos, tal como es el caso del clima y de la contaminación. Es por esa razón que será necesario que diariamente puedas consumir 8 vasos de agua. Y no te olvides de también consumir algunas bebidas o jugos naturales que sean ricos en vitaminas y minerales. Por otra parte, también será necesario que puedas descansar lo suficiente, es decir, que puedas tomarte un tiempo para ti y dormir al menos 8 horas al día, ya que de esta manera estarás evitando el insomnio y el trasnocho que sin duda alguna afectan a la producción de colágeno. Y por supuesto, esto perjudica a la estabilidad o más bien a la salud de tu piel. Y también es importante que puedas decirle no al tabaco, al alcohol y a otras sustancias que sin duda alguna harán que puedas aumentar el envejecimiento de tu piel. Y esto es por supuesto algo que no queremos. Y ya que aprendiste a cómo cuidar tu piel desde adentro, vamos a descubrir cómo puedes tener una piel realmente bella desde afuera. Y con esto me refiero a que también puedas incluir hábitos que puedan mejorar la apariencia en la misma. Por ejemplo, recuerda que siempre es necesario el poder eliminar el maquillaje o retirarlo de nuestro rostro antes de irte a dormir. Y esto lo debes realizar todos los días, algo que no debes pasar o que no debes dejar a un lado. Porque de esta manera estarás eliminando y retirando los residuos de estos productos químicos que si tienen una larga duración en nuestro rostro pueden llegar a producir algunas imperfecciones y hacer que nuestra piel esté completamente reseca. Así que también es recomendable que puedas lavar tu rostro al menos dos o tres veces al día para que puedas eliminar por completo la suciedad de ellas. Y no solamente del maquillaje sino también de otros agentes externos, como ya te había comentado, del clima o de la contaminación. Por otra parte, también será necesario que puedas exfoliar tu piel. Y con esto me refiero a que este procedimiento puede eliminar todas las células muertas de las mismas. Así que exfolia tu piel, ya sea con productos que encuentres en mercados que son especiales para este procedimiento o también hay muchos ingredientes naturales que podrían ayudarte en este caso, tal como es el caso de la combinación de sal con miel o puede ser azúcar con miel, ya que esto se encargará de poder retirar todos esos residuos, todas esas sustancias tóxicas de tu rostro debido a la textura de estos ingredientes. Y no te olvides de realizar este procedimiento una, dos o tres veces por semana. Ahora, si constantemente sufres de irritaciones o alergias en tu piel, entonces lo mejor siempre será que puedas aplicar en ella compresas de agua fría o también hielo directamente o también te aconsejo que puedas colocarlo sobre algún pañuelo para que este no pueda afectarte de manera directa con tu piel. Pero sí será necesario que puedas aplicar agua fría en ello, ya que esto te permitirá cerrar los polos y así evitar el enrojecimiento en ella. Y por supuesto, no te olvides de hidratar tu piel, ya que esto se encargará de que la misma esté completamente nutrida y llena de mucha vida para evitar el envejecimiento prematuro de la misma. Ah, y no te olvides de siempre utilizar protección solar cada vez que vayas a salir e incluso en esos días que están más nublados. Y recuerda también que siempre será necesario que puedas realizar varias visitas a tu dermatólogo de confianza de manera constante, es decir, puede ser una vez al mes o cada cierto tiempo para que este pueda evaluar completamente la salud de tu piel. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, por favor hágamelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!